Cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo chicos Como pueden estar viendo en el titulo, evento en Roblox o algo así chicos, algo así le voy a poner Y pues nada gente, les traigo un nuevo evento, el cual si que les fascinará, este evento esta muy padre, se los voy a enseñar todo Y pues la verdad para la gente que sea nueva y que vaya empezando a jugar Roblox y que no sepa que son los eventos Pues chicos, dejenles explico, los eventos de Roblox son misiones las cuales Roblox nos da y al completarlas obtienes accesorios Anteriormente hace unos días hubo un evento en Roblox donde conseguimos esta mochila, entre muchas cosas más También conseguimos un rostro, puedes conseguir accesorios de todo, de lo que te imagines puedes conseguir accesorios de la verdad Y todos estos van relacionados al evento, por ejemplo si hay un evento de espadas, pues obtienes accesorios de guerreros, de espadas, etc, etc Si hay un evento de alguna película, pues obtienen accesorios referente a la película Y pues la verdad es que a todos nos encanta, deja tu like si te gustan los eventos y pues te gustaría obtener bastantes accesorios gratis Imagínense, si sale un evento de Rápido Furioso nos pueden hasta regalar un carro Pero bueno chicos, ahora si comenzamos con esto, dejen su like todos Suscríbanse para no perderse estos eventos que les traigo yo Siempre cada vez que sale un evento se lo estamos trayendo aquí al canal Así que suscríbanse chicos, esperen, que esperan, que esperan, suscríbanse Dejen su like ahorita mismo Y pues nada chicos, no me enrollo más y comenzamos chicos En el evento del día de hoy les traigo el evento de Meta Bear Champions Que chicos, se ha filtrado ya este evento Ya han salido los diferentes tipos de cajas misteriosas Y pues chicos, este evento se ha filtrado Es un evento el cual pues está bastante genial En donde hasta el momento se sabe de que chicos vas a poder escoger distintos Por ejemplo, si tú quieres ser, pues este es como un tipo duende, tipo mágico Si quieres permanecer a este personaje Si quieres permanecer en este, en este y en este Y eliges tú el equipo que quieras obtener Y con este vas a combatir con los demás La verdad es que se van a tener que completar una serie de misiones Y al completarlas vas a desbloquear el accesorio en sí Por ejemplo, si tú eliges ser este soldado Vas a competir contra estos tres Y vas a poder obtener la caja de soldado La cual te dará el paquete completo Para que te puedas vestir en Roblox como el soldado Esto chicos, se ha filtrado Como pueden ver, dice que el evento aún está Lo están haciendo funcionar Y pues aún se sabe de que van a ser distintos desafíos Los cuales vas a pertenecer tú a un equipo Y una vez completándolo ganarás el premio Esto está bastante interesante chicos Y quería mencionarles de que la mayoría chicos Han buscado estos accesorios Y se encontrarán con estos tipos de ítems Como pueden ver, este es el accesorio Que hasta el momento es el que te puedes ganar Y Yoshida El cual pues es como una bailarina O no sé, ustedes que se les viene a la mente Como una guerrera Vamos con la siguiente Es el Wayne Bryce Blaine El cual pues es como un hechicero Y la otra que es como una Robocop Y pues se llama Kilobikeo de Chispas Obviamente chicos, como pueden ver No tienen descripción Pero es aquí Al otro meternos por acá Y cambiar el idioma Y lo ponemos en inglés Y lo guardamos Regresamos atrás Recargamos la página Y pueden ver chicos De que se abre una descripción Acá en el AG Striker Si también no venimos por acá Se abre otra descripción acá Si no venimos por acá Abrimos otra descripción Y se va a ver Ustedes van a estar viendo Las distintas descripciones Como se actualiza Y pues Podemos ver Vamos a traducirlo aquí en español Y podemos ver Dice que participando Todas las batallas A lo largo del tiempo El El Su brazo Cerebroi Es una tendencia Del 1100 Y creo que Se colocó lo mismo Gana el paquete Reconectándolo Y pues nada chicos O sea Como dice aquí Que consigues el paquete Recolectándolo A ver Vamos a traducirlo Porque no me dejaba Recolectando los cajones De AG Y regresando Al Metalverse Champion Hub Yo me imagino chicos Que va a ser como Donde escogen Como Van a esconder Cierto tipo de cajones Y ya Obteniendo todos los cajones Y regresando Rezando al lobby Se va a poder Canjear Igual aquí dice lo mismo Dice que Lo vas a conseguir Recolectando los 4 casos De terror O sea Van a ser Distintos tipos de misiones Para obtener Los diferentes tipos De Ritmo Algo así se llaman Estos Paquetes completos Y eso no es todo chicos Obviamente Al desbloquear este paquete Pues vas a desbloquear Los ítems Todo se va a separar O sea Si tu quieres Por ejemplo Te gusta Que el pelo De este De este avatar Pues se lo puedes poner A tu avatar común De Roblox Pues o sea Con los 3 avatars Personalizar uno Como ustedes ya saben O por ejemplo Si en tu avatar De Roblox Pues solamente Quieres usar estos Antihogos Se lo puedes quitar A este paquete Que estarás desbloqueando Al participar En este En este evento O el pelo O un brazo Yo que sé Lo puedes personalizar Como ya saben Roblox se puede Armar tus paquetes Como tú quieras Miren también Secretos Recolectando Los 4 paquetes Secretos De Spar Y regresando Al Metalverse Champion Hub Yo me imagino Que va a ser Así como De buscar algo En un juego Y así como Cuando encontramos En el evento Anterior Donde conseguimos La mochila Que teníamos Que buscar Distintas cosas Pues me imagino Que algo así Chicos Así que Ustedes que opinan Déjenmelo ahí En los comentarios También mencionarle Chicos De que en la descripción Les voy a dejar Un link El cual dice Robux aquí A todas las personas Que vayan ahorita mismo Y le den click Ustedes los van a mandar Acá chicos Solamente bajen Y pues ahí se encontrarán Miren Gana Robux Solamente deben de entrar ahí Y pues La verdad es que Incluso la página Les estará diciendo Cómo consigan Robux Muchos me preguntan De que si Cómo le hago yo Para conseguir Robux Y pues Entren a la página Que tendrán En la descripción Participen Ahí se encontrarán Distintos Eventos La misma página Te va a decir Mira Entra aquí Y obtendrás Robux Y pues chicos La verdad es de que Es súper fácil Conseguir los Robux Además A todas las personas Que se vayan chicos Y entren Y después bajan 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 Pues como les digo Van a poder ganar Robux Además vas a poder Como dice aquí Gana Robux Entra a la página Y no sé qué Sigan los pasos Que les dice la página Incluso acá Dice Adcomen A las personas También que vayan Y comenten Que vienen del video Del día de hoy Por ejemplo Buen artículo El signo de más Y su nombre Roblox Y rellenan este formulario Y lo comentan Ojo El día de hoy Les voy a estar Mandando Robux Chicos Así que pues nada Chicos Vamos Vénganse A comentar Ya saben Que yo tengo Un grupo de Roblox El cual Pues tiene casi 905 mil Miembros Y pues ahorita Tiene 2500 Robux Y tiene 1911 Pendientes Así que pues nada Chicos Si quieren Robux Vénganse para acá Escriban su nombre Roblox Ahí en la página Y a todos los que vayan Comentando Todos los comentarios Que aparezcan Les voy a estar Mandando Robux Así que entren Al enlace Que como les digo Lo tendrán En la descripción Chicos Corran Vayan Y pues yo les voy a estar Mandando Robux Se vienen grandes cosas A Roblox Se vienen grandes novedades Sé que les encantará Bastante de las cosas Que se vienen Estén pendientes Y pues nada Chaito 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 Chaito